Ya estoy aquí, ya estoy aquí Mira pero que esta entrevista no hay una picaderita Arguito pa' picar, un cafecito Saludos gente linda, Josué Comedy por aquí Te doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube Que si aún no te has suscrito, ¿qué está pasando? Oye, hay un botoncito ahí que dice Subscribe Lo que tienes que presionarlo, activas la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que tenemos un video nuevo Quiero comenzar dándole las gracias por el apoyo que le están dando a la serie Muchos con Demasiado Y en los pasados sábados hemos estado hablando con el elenco Tuvimos una entrevista con el elenco completo La semana pasada estuvo el chef Kakoviste Y muchos de ustedes me han pedido que trajera a mi primo Humbertito A tener una conversación uno a uno Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Así que nada, sin más preámbulos Vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi querido primo Humbertito Gracias prima Saludos Humbertito, que bueno tenerte en esta entrevista uno a uno Que oye, era una entrevista pero esto ha tomado otro giro Que vamos a explicar ya mismito Tengo que decirte que estoy sumamente sorprendido Porque cuando comenzaste aquí en el canal pues había mucha resistencia Como que no le caía muy bien a la gente Pero eso ha ido cambiando y las personas te han estado tomando cariño poco a poco Yo también me sorprendo si yo soy una chulería en pata Bueno, pero que bueno que te están empezando a querer Tanta gente que me quiere, ¿verdad? De vender yo no sé, hacer algo para mí Tirarse una fiestecita con una picaderita y unos pizcolapis o algo así Yo no sé, para picar Bueno, no sé si es para tanto la cosa Pero quién sabe a lo que pueda llegar todo esto Primo, tú te imaginas que yo me haga bien famoso Y que las pizzerías y esas cosas me manden pizzas gratis Así como los slay, slay, los slay Algo así como los indecentes, algo así ¿A los indecentes? Sí, esa gente que pone todo en internet Que ponen toda su vida en internet y se hacen bien famosos Y entonces a la gente las marcas y las tiendas y las pizzerías Le envían cosas gratis a las casas Ah, los influencers Slay, 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 slay Slay, slay Los fluyentes Eso que tú dijiste ahí Fíjate Humbertito, una de las cosas que ha Impresionado de ti En la serie Muchos con Demasiado Es esa fluidez que tú tienes para hablar inglés Tú sabes cómo es, primo Uno llega a este país Uno no sabe nada de inglés Y uno tiene que buscársela, ¿me entiendes? Hay que buscar la manera de defenderse Aunque ahora hay una aplicación ahí del celular Que tú le hablas al celular en tu idioma Y entonces tú le pones el idioma Que tú quieres que lo traduzca Y él te traduce al idioma Que tú quieres que te traduzca Y entonces tú se lo pones a la persona así Entonces las personas no entienden el idioma Que tú se lo dijiste Pero en el que se lo traduzca O traducción Yo no sé cómo se dice Pero tú sabes lo que yo digo La aplicación de esa cosa es esa, la aplicación Sí, es verdad Esa aplicación existe También está Google Translator Hay varias opciones Sí, sí, una aplicación hay Pero yo dejé de usarla Porque yo tenía una novia americana, gringa Que me dejó Por culpa de la aplicación esa Yo la busqué del celular Aunque yo no tengo celular Porque May me lo quitó Pero yo tenía celular Pero, ¿cómo así que la aplicación te dañó la relación? Explícame eso Lo que pasa es que el traductor ese te traduce Pero el traductor ese no tiene sentimientos Él no sabe el sentimiento con el que tú le estás diciendo las cosas Entonces yo le decía cosas bonitas, cosas sencillas Y el traductor así como se lo dice en el mismo tono Pues ella no entendía que era algo dulce Algo bonito Y se enfocó nada Y me dejó Me dejó Dame un ejemplo De tanta pregunta, primo Mira, todo esto va a explicar Por ejemplo Yo le decía a ella Bonito así como que A la maquina O sea, a la aplicación Yo le decía Yo le decía Mira Cocínate algo ahí ¿Ves? Así Entonces la aplicación en inglés Yo no me acuerdo cómo era Pero en inglés decía Cocínate algo ahí Así Entonces Ahí arrancaba la muchacha Peleal Como que Ah Tú me estás mandando Yo me imagino ¿Entiendes? You will stay in the stable, stay in the strength Entonces peleaba, peleaba Se iban fogonadas Entonces pero yo me di cuenta Que era que la cosa no se lo decía Como que Cocínate algo ahí ¿Sabes? Cocínate algo ahí Entonces no es lo mismo Decir Cocínate algo ahí Sabón Que decir Cocínate algo ahí Sabón ¿Entiendes? Bueno, es verdad La aplicación no tiene sentimientos Pero vamos a lo que vinimos Mi intención hoy Humbertito Era hacerte una entrevista Que tú pudieras contestar Preguntas del público Pero lo que la gente Me ha pedido mucho En las redes sociales Es un video Tuyo Enseñándonos Un poco de tu inglés Cómo Tú te defiendes Bueno Yo no sé mucho Pero intentamos Le metemos ahí A ver qué sale Sé Yo tengo aquí Unas frases Anotadas Y me gustaría Pues decírtelas Y que tú vayas Traduciéndolas al inglés Ok Zumba Dale Zumba Ok Vamos allá Si tú estuvieras En el trabajo Y quieres decirle A tu manager ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Lo que tú dijiste ahí Del Badger 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 Lo que tú dijiste ahí ¿Qué es eso? El manager El manager es el gerente Si tú estuvieras En el trabajo Y tú quieres decirle A tu gerente Que necesitas ir al baño ¿Cómo se lo dirías En inglés? ¿Ves, primo? Por eso es que yo no trabajo Para no tener que ponerme En esas situaciones complicadas Ok, Humbertito Pero imagínate que Tienes trabajo Y necesitas ir al baño ¿Cómo se lo dices A tu gerente? Ok, ok Pues Pues si ese fuese El casa Yo le diría Este It's like It's like Yo le diría It's like Ah You Humbertito You Es tú Y uno es tú Me Me It's like Me Ok, como la notita Me Ok, pues yo le diría Yo le diría It's like Yo le diría It's like It's like Me 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 Así yo le diría It's like Humbertito Pero tú no estás hablando Tú lo que estás haciendo Señas Lo que queremos Escucharte hablar Aquí lo importante Es que me entiendan No sé Sí, Humbertito Pero la gente Quiere escucharte Hablar inglés No hacer mímicas Pero primo Si yo no sé inglés Bueno, pero por lo menos Inténtalo Porque ese es el propósito Del video Ok, pues dale Dale, zumba otro Tírate Tírate otra Ok, vamos Necesitas hacer una fiesta Y en la fiesta Invitarse a un montón de amigos Pero tienes que ir a comprar Muslos y caderas Al supermercado ¿Cómo vas al supermercado? Y le pides a la persona Muslos y caderas Primo, pero es que yo no invito A nadie a comer Yo espero que me inviten a mí Yo sé, Humbertito Pero imagínate Que tienes que ir al supermercado A comprar muslos y caderas Pues yo voy al freezer Y busco los muslos y caderas Hasta allí Eso no hay que pedírselo a nadie Pero imagínate Que tienes que pedirlos En la carnicería Para cuestión del video Humbertito Ok, pues me los voy a imaginar Este... It's like It's like ¿Cómo se dice, primo? ¿Cómo se dice gallina En inglés? Bueno Gallina es chicken Y no que será pollito Y tú vienes a decirme eso ahora Después que yo estuve Un año Para aprenderme eso De pollito chicken Ah, ya me acordé Gallina es pen Humbertito Pen es bolígrafo Bueno, si te dejas llevar Por esa canción Pen es pluma Aunque pluma es feather Biantro, esa canción Está bien al garete Pero nada El punto es ¿Cómo pides muslos y caderas En el supermercado? Ok Pues mira, nada Yo iría a donde él Yo iría A donde el carnicero Y le diría It's like It's like Chicken Muslos Caderas Chicken 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 A ver Humbertito Estás haciendo mímicas Otra vez Eso es que tú no entiendes Que yo no hablo inglés Solo me defiendo Ok Pues mira Hagamos algo Yo no te voy a preguntar nada Dime cosas Que ya tú sabes en inglés Ok Está bien Pues mira It's like Yo sé decir It's like Yo sé decir Estacionamiento Parking Saber Muy bien Yo sé decir Ventana Window Puerta Floor Saber No Ventana Window Pero puerta Es door Bueno la canción dice Ventana Window Puerta Floor Entonces la verdad Que esa canción Está bien Al carete Entonces Es verdad Lo que tú dices No no Humbertito Esa parte de la canción Si está bien Ventana Window Puerta Doors Yo sé decir Anyway Anyway No sé lo que significa Pero yo escucho a veces Que Jami y el hijo Sué hablan Y hace Mira Anyway Anyway Así que yo sé decir eso Sé decir también en inglés Yo sé decir Hamburger Yo sé decir Se dice Hamburger En inglés Hamburger Es Hamburger También de Ajo El dos Se decirlo También es Hot El dos Se dice en inglés Hot Este Deja pensar Que más yo sé decir No sé Ahí tienes par de cosas Evidencia De que yo soy Bilingüe Como Mark Anthony What you need to know Angie to know Angie to know Animated girl What you need to know Angie ¿Te lo has oído? Que el canto es español Y el inglés Dímelo 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 Ok Humbertito Está bien Está bien Gracias Gracias por Por darnos este ratito ¿Hay algo más que le quisieras decir Al público que nos ve? Ah sí Quiero decirle que voy a estar abriendo Una cuenta de Paypal Y un GoFundMe Hice dos palabras más de inglés Ahí Voy a abrir una cuenta de Paypal Y de GoFundMe Para donaciones ¿Donaciones para qué? Pues donaciones para mí Eso lo hace todo el mundo ahora Mira acá Pero tú vas a pedir donaciones Sin tener ninguna necesidad Pues no sé Josué Algo haré con el dinero Bueno pues Por lo menos aquí no vas a anunciar ningún Paypal Ni GoFundMe Ah pues a TH Baudel Humbertito aquí no vas a pedir dinero para nada ¿Y para qué me preguntas si tengo algo más que decir? Pues no sé Porque pensé que quizás Querías decirle algo bonito a la gente Darle las gracias por el apoyo Que le están dando a la serie Muchos con demasiado Darle las gracias por el apoyo Que te están dando a ti Ah sí También pues gracias Sí así es Le damos las gracias De todo corazón Al apoyo que le están dando a la serie Muchos con demasiado Recuerden Que es sumamente importante Para nosotros Para poder seguir creciendo Y llegando a más personas Con la comedia familiar Que si usted lo vio Y usted se rió Aunque fuese una vez Se rió un chispito Lo comparta con su gente Lo ponga en su feed de Facebook Se lo envíe A alguien por Whatsapp Si usted no se ríe Y no lo disfrutó No lo tiene que compartir Pero yo sé que sí Yo sé que mucha gente Está disfrutando la serie Así que busca Tu capítulo preferido Y compártelo Con tu gente Esta serie Es traída a ustedes Por Goya Porque si es Goya Tiene que ser bueno Me puedes seguir en Instagram Como Josue Comedy Estoy en Facebook Como Josue Comedy Torres Pero sobre todo Te pido Que si estás viendo esto en YouTube Y aún tú no te has suscrito A este canal Le deja el botoncito De subscribe Para que sigas conectado Con nosotros Semana tras semana Mil bendiciones Adiós